Adora del mensaje, aleluya de esta mañana, Señor que estás en los cielos, te bendecimos, adoramos tu nombre y te glorificamos, te presentamos la mensajera de esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú usando la Padre Eterno, trayendo esa palabra certera que cada uno de nosotros necesita en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Dejamos por aquí a nuestra hermana Rosairi, un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, aleluya, 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 gracias Jesús. Gloria al Señor, denle ese aplauso con vida al Señor, aleluya, porque yo siento que están un poquito tímidos, déselo con vida, hay gente que todavía no están aplaudiendo al Señor, no es a mí porque yo no soy nada, aleluya. Es al Señor, aleluya, es a Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, aleluya. Bendito es el Señor, Santo Tú eres Dios, gloria a Jesús. En esta tarde, aleluya, tenemos el privilegio de hablar de la palabra del Señor, esto es un privilegio mis hermanos, aleluya. Vamos, aleluya, vamos a hacer una actividad antes de iniciar el mensaje, póngase cómodo, siéntese, aleluya. Bendito es el Señor. Para finalizar, tenemos otra dinámica, y es que yo quiero que pase por este lugar, aleluya, la Presidenta de Damas. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, hemos hablado que desde antes de ayer estamos hablando de honrar, vamos a honrar a quien honra mereces, y continuamos honrando, aleluya. La sociedad de Damas, vaya sacando sierva, la sociedad de Damas, gloria a Dios, ha tomado este especial momento, este día especial, gloria a Jesús, para honrar a nuestro pastor, aleluya. Vamos a ponernos, aleluya, en actitud de júbilo, yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor por el pastor, mientras él pasa por este lugar. Pase por aquí, pastor. Gloria a Jesús, felicidades para todos los papás en este día. Bendito sea el Señor, reciban mucha felicidad de parte del Señor, gloria a Dios. Bendito sea Dios, dice así la dedicatoria, bendito sea Dios. La sociedad de Damas, de la Iglesia Monte de Bendición Central, reconoce al pastor Zacarías Franco, por ser pastor y padre espiritual ejemplar. Te bendecimos y te amamos, en el nombre de Jesús, por lo que celebramos el Día de los Padres, junto a ti, con júbilo y mucha alegría. Demuéstrenlo ahí, bendito sea el Señor. Decíbalo en el nombre de la sociedad de Damas. Le amamos mucho. Felicidades, pastor, aleluya. Usted es nuestro Padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Aleluya. Tenemos que honrar a nuestros líderes, señores. Aleluya. Tenemos que expresarnos, tenemos que demostrarle nuestro cariño. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a estar buscando, gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, aleluya. En su capítulo 6, santo es el Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Quiero, aleluya, bendecir de una manera especial a mi hermana que está, aleluya, esta tarde con nosotras. Esa princesa que está allá, es mi hermanita de Padre y Madre, gloria a Dios. Es para mí un privilegio que ella hoy nos acompañe, aleluya, a celebrar este día y adorar a nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Aleluya. Santo es Dios. Vamos a empezar desde el 5. Y la palabra de Dios será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios, gracias por estas hermosas palabras, por este legado, Dios amado, que tú nos ha dejado, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos ayude a ser hacedores de ellas, Señor. A llevarla a cabo, Señor amado, en todo tiempo, en todo momento, que sean el sello principal de nuestras vidas. Mira que en este momento, Señor, yo me quito y te pongo a ti, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Mira que yo sin ti nada soy, Señor. Que yo no tengo nada que dar, pero tú sí tienes mucho. En el nombre de Jesús, yo te pido que toda palabra que salga de mi boca en este momento sea puesta por tu Espíritu Santo. Que sea palabra de revelación, que sea palabra de restauración, que sea palabra para edificar a todo aquel que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de la tiniebla. Aleluya, que quiera levantarse en contra de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya. Hoy es un día especial, aleluya. Estamos celebrando, aleluya, el Día de los Padres. Santo es el Señor. Es un día muy, pero muy especial. Muchos, aleluya, siempre dicen, no, porque se enfocan en las madres. Y los padres siempre están olvidados, pero los padres juegan un rol demasiado importante en la vida de sus hijos. Aleluya. Bendito es el Señor. Eso es algo, hermano, que marca a sus hijos desde que están en el vientre. El tema por el cual, aleluya, estaremos ministrando en esta mañana, en esta tarde, es cómo ser un buen padre. Aleluya. Siel va por tembra, pero yo también tengo ojo. Y yo también puedo ver, y yo también puedo palpar, aleluya. Y yo también, hoy estoy aquí, Sebastián destrozó mi corazón. Aleluya. Cuando cantaba esa canción tan preciosa, aleluya, yo sentía como que el corazón se me estaba debaratando, aleluya, y se estaba armando. Bendito es el Señor, porque el fruto de que yo esté aquí hoy, aleluya, bendigo a mi madre de una manera especial. Pero el trabajo que hizo mi padre, aleluya, es un trabajo intachable, por lo que yo adoro a mi Dios, por haberme dado el Padre que me dio, aleluya. Bendito es el Señor. Como ser un buen padre, santo es el Señor. Vamos a iniciar con una pequeña historia. Dice así. Aleluya. Esta pregunta atormentaba la mente de Michael, que vive en Sudáfrica. se había esforzado por ser un buen padre, pero cada vez que pensaba en su hijo rebelde de 19 años, se preguntaba si hubiera podido hacer algo mejor. Terry, que vive en España, parece haber logrado mejores resultados. Su hijo, Andrew, dice, los primeros recuerdos que tengo de mi padre son de él leyéndome, jugando conmigo y llevándome de excursión para pasar tiempo juntos. Él hizo que aprender fuera una experiencia divertida. La verdad es que no es fácil ser un buen padre. Sin embargo, existen principios básicos de gran utilidad. Muchos hombres han llamado, han hallado que los sabios consejos de la Biblia los han beneficiado enormemente. Son nuestros consejos, son nuestros consejos, los consejos que nosotros seguimos. Aleluya. Tanto a ellos como a sus familias. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta pequeña historia, hermano, es de gran utilidad. Aleluya. Porque muchas veces nosotros pensamos que ser un buen padre es ser un padre rígido, es ser un padre recto. Porque así me criaron mis padres, porque eso fue lo que yo aprendí y porque yo entiendo que eso es lo que me puede dar mejor resultado. Aleluya. Mientras que vemos el ejemplo de este hombre, de Andrew, gloria a Dios, que él dice que los mejores recuerdos, aleluya, que tiene de su padre, era su padre riendo. Era su padre, aleluya, enseñándole de una forma divertida, haciendo excursiones para compartir con sus hijos, con su hijo, aleluya. Y esto es demasiado importante. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es totalmente esencial. Muchos padres hoy en día entienden que lo que a ellos les corresponde es llevar el pan a la casa. Aleluya. Y que la madre es la que debe criar. En tiempos atrás eso es la que se solía dar. Pero hoy en día no es así. Aleluya. Si usted como padre, usted no le dedica tiempo a sus hijos, pues déjeme decirle que las redes sociales, los amigos, aleluya, y otras personas van a ocupar el lugar suyo. Aleluya. Porque no es verdad que las madres son padre y madre. La madre es madre y el padre es padre. Y la madre hace su trabajo, pero el padre también tiene el de él. Y si usted no hace su trabajo como padre, pues déjeme decirle que usted está fracasando como tal. Que esa palabra en algún momento le va a quedar muy grande. Aleluya. Porque si usted le deja todo el trabajo a la madre, el niño va a decir, mi mamá me crió. ¿Y tú qué hiciste? No recuerdo nada que tú hiciste cuando yo estaba pequeño. Aleluya. Cuando yo recuerdo a mi padre, bendito sea el nombre del Señor. A veces lloro, pero a veces me río y me río sola. Porque recuerdo a mi padre con una sonrisa enorme. Jugando, aleluya. Escuchando, compartiendo y añoñando a sus hijas, sus princesas. Y eso es un recuerdo que queda marcado. Hoy mi padre no está conmigo, pero yo no tengo ninguna tristeza de que mi papá hizo aquello. Que dejó este lugar vacío en mi vida. Que pudo haber hecho esto, que pudo haber hecho lo otro. Aleluya. Tenemos que tomar en cuenta cada etapa de nuestros hijos. Aleluya. Porque cuando están pequeños, tú tienes que manejarte de una forma. Cuando van creciendo de otra. Cuando de repente siguen creciendo, tienes que cambiar la forma de manejarte. Aleluya. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra relación con nuestros hijos. Que la relación de ustedes padres con sus hijos. Es demasiado importante para ellos. Hoy le traemos cinco principios para ser buen padre. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El primer principio dice así. Saque tiempo para su familia. El tiempo es de Dios. Y tu familia te la dio Dios. Aleluya. No dedique todo tu tiempo a los quehaceres. Tu vida no puede ser. Aleluya. Tan exprés. Que tú no tengas tiempo para sacar para tus hijos. Porque se supone que usted trabaja para quién. Para quién usted trabaja. Para sus hijos. ¿Verdad que sí? Se supone que usted entrega su vida por sus hijos. Pero eso no significa que usted tiene que ocuparse de llevar, llevar, llevar. Porque es para mis hijos. El cariño que usted puede darle. El amor que usted puede darle. El tiempo que usted puede darle. Las enseñanzas que usted le puede dar. Eso no tiene precio. Aleluya. Yo estoy seguro que para su hijo. Aleluya. Es más importante que usted comparte un rato con él y no comamos una palomita que no vale nada. A que él se coma una pizza por ahí solo. ¿Por qué? Porque usted como padre. Usted le hace falta a sus hijos. Dedíquele tiempo. Dice lo siguiente. ¿Cómo le demostramos? ¿Cómo le demuestran a sus hijos que son importantes para usted? Seguramente ya hace mucho por ellos a fin de que tenga comida y techo. Gloria a Dios. No haría esos sacrificios si sus hijos no le importaran. Eso es claro. Aún así, si no les dedica suficiente tiempo. Pueden pensar que usted, aleluya, se preocupa más por otras cosas como el trabajo, los amigos o sus aficiones por ellos. Porque mi papá trabaja y trabaja. Y usted como padre le dirá, pero que yo trabajo para ti. Por él entenderá, pero que. ¿Y acaso el trabajo es más importante que yo? ¿Acaso él cree que me dé comida, que me compre el lujo es más importante que yo? Porque ellos no entienden de que usted está trabajando para ellos. Ellos entienden que ellos necesitan tiempo. Que ellos necesitan a sus padres. Aleluya, que si verdaderamente ellos son tan importantes, aleluya, para usted. Pues usted tiene que sentarse a conversar con ellos. Usted tiene que dedicarle tiempo. Usted tiene que sacar un momento especial para su hijo. Bendito es el Señor. ¿Cuándo debe comenzar un padre a pasar tiempo con sus hijos? La madre desde que cae un bebé en la barriga, usted ve acariciando. Y mi niño, y mi niño, y el padre, aleluya. Hay muchos que no saben hacer eso. Pero déjeme decirle que a partir de las 17 semanas, el niño escucha, el niño siente, aleluya. Y desde el vientre de la madre, usted debe empezar, aleluya, a enlazarse con su hijo. Bendito es el Señor, es que yo soy seco, de esa sequedad. Que su hijo lo necesita. Porque mañana su hijo puede ser un fracasado por su culpa, por su ausencia. Porque usted no hizo el trabajo que le correspondía. Bendito es el Señor. Es que es difícil acercarme. Trate. Trate, porque ellos se dan cuenta cuando usted trata. Que nada más usted lo ve para pelearle. Que nada más usted lo ve para exigirle. Aleluya. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que estamos criando? ¿Robos? No, no, es así. Bendito es el Señor. Tenemos esto que le estoy diciendo. Tal vez usted dirá, principio secular. El principio bíblico dice lo siguiente, y ya lo leímos. Aleluya. Y en tiempos bíblicos, los padres participaban activamente en la educación de sus hijos. Dios los animaba a dedicarles tiempo con regularidad. Como lo demuestra el pasaje de Deuteronomio 6, donde leímos. Estas palabras que te estoy mandando hoy, tienen que resultar, estar sobre tu corazón. Y tienes que inculcarla en tus hijos. Aleluya. Y hablar de ella cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. No es que tú eres cristiano y que tú conoces la verdad. Es que tú tienes que inculcarle a tus hijos los valores, los principios cristianos, el amor de Dios. No es que tú le digas, vámonos para la iglesia, todo el mundo, de mala forma. Es que usted tiene que recordarle a su hijo. ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Qué lo llevó a usted a servirle a Dios? Aleluya. ¿Por qué usted ama a Dios? Porque Dios le amó primero. Enseña a su hijo a amar a Dios. No le imponga que ame a Dios. Usted le enseña de buena forma, con amor. Y usted va a ver que los resultados van a ser magníficos. Pero enséñale que la vida en el Evangelio no es una vida, aleluya, para viejos. Enséñale que usted puede ser un padre evangélico divertido, que comparte con sus hijos, que le da amor a sus hijos. Que no solamente de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Y de ahí todo el mundo en su habitación y va, va y nos vimos al otro día. Comparta. Vámonos un ratito para el parque. Vamos a compartir. Vamos a hablar. Wow, todo esto lo hizo Dios para nosotros. Y Dios es tan misericordioso. Tenemos esto porque Dios no lo dio. Enséñale a sus hijos el amor. El amor de Dios. Aleluya. La misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Si usted no lo hace, otros le van a enseñar otros principios. Le van a enseñar otros valores. Le van a inculcar otras cosas. Y le aseguro que cuando sea tarde, usted se va a poner la mano en la cabeza y va a pensar, wow, se me hizo tarde. Pues procure, aleluya, que no se le pase el tiempo. Que aún usted está a tiempo. Porque sus hijos son el futuro de mañana. Bendito es el Señor. Vamos a cuidar nuestros hijos. Vamos a dedicarle tiempo. Vamos a demostrarle lo importante que ellos son para nosotros. Aleluya. No con hechos, no con palabras, sino con hechos. No llevándole solamente la comida. Dándole amor, abrazándole, diciéndole yo te amo. Tú eres importante para mí. Bendito es el Señor. Principio número dos. Los buenos padres saben comunicarse. Aleluya. Eso es muy importante. Preste atención. Escuche con calma y no critique. Aleluya. Porque muchas veces criticar es tan fácil. Juzgar es tan fácil. Porque como no somos nosotros que estamos en los zapatos del otro. Pues es mucho más fácil desde mi punto de vista, yo criticar a mis hijos. Yo criticar a los demás, a los demás padres. Aleluya. Saber comunicarse con los hijos, implica saber escucharlo. Y aprender a no reaccionar de manera exagerada ante lo que dicen. Cuando usted vivió su juventud, la sociedad era diferente. Las costumbres eran diferentes. Las normas eran diferentes. Hoy nuestros hijos viven en una etapa, aleluya, donde todo es más avanzado. Si su hijo, por confianza que usted le haya dado, se acerca a usted para contarle algo, deje su exageración. ¡Qué muchachos! ¡Ay, Dios mío! Yo y mi tiempo me agarroban y me majaban. En tu tiempo, no estamos en tu tiempo. Bendito es el Señor. Señor, siéntese con su hijo. Escúchelo cuidadosamente. Usted dele un consejo. Bendito, con amor. Bendito es el Señor. Porque nosotros no estamos para andar fiscalizando, ni para andar acusando, ni para andar señalando. Ese no es nuestro rol, aleluya. El único que acusa, que señala, que te pone donde tiene que ponerte es Dios. Y el enemigo que te acusa para hacerte daño, para destruirte, para avergonzarte. Pero tú como padre, avergonzando a un hijo tuyo, ¡guau! ¿Y qué vamos a esperar de ese hijo? Si lo más cercano que tiene, si lo más importante en su vida son sus padres. Y nosotros somos los primeros que lo estamos avergonzando muchas veces. Tal vez usted dirá, sierva, por el día de los padres, trátenos suave. El padre, que es buen padre, sabe que lo que estoy diciendo, ¡jaleluya! Si lo está poniendo en práctica, es de gran bendición. Es de gran bendición para sus hijos. ¡Jaleluya! Pero si hay algo que usted tiene que arreglar, arreglelo, que para eso estamos aquí. Bendito es el nombre del Señor. Es necesario tener mucha paciencia con nuestros hijos. Para poder escucharlo, para poder entenderlo, para poder ponerlo en su lugar. Bendito es el Señor. Si sus hijos temen que usted pierda los estribos, ¿cómo se pierda los estribos? Un pique de una vez, agarra una correa, un palo y fuego. Bendito es el Señor. Y los critique con severidad. O sea, si usted pierde los estribos, y usted lo que va a hacer es castigarlo. ¡Jaleluya! Y usted lo que va a hacer es de una vez entrarle a criticarle. Pues, ¿qué va a pasar? Pues su hijo no le va a contar nada. Pues él puede estar acabando el mundo encima y su hijo no le va a decir nada. Por eso es que hay tantas cosas terribles hoy en día. Porque a nuestros hijos a veces no le damos la confianza. Y están pasando por ciertos problemas. Y lamentablemente no tienen la confianza para contárnosla a nosotros. Y cuando venimos a abrir los ojos, nuestros hijos están en un problemón. Han intentado quitarse la vida. Se han cortado la piel. Han hecho rebeldía. Que ya usted sabe. Pero el problema es que tú no sabes escucharlo. El problema es que tú no estás para que lo juzgues. Él necesita una palabra. Bendito es el Señor. Es necesaria la corrección. Pero hay que saber cuándo y cómo hacerlo. ¡Jaleluya! Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pero si los escucha calmado, le demostrará que se interesa de corazón por ellos. Y será más probable que se abran con usted. ¡Aleluya! El principio bíblico. Los sabios y prácticos consejos de la Biblia han demostrado ser útiles en diversos campos de la vida diaria. Por ejemplo, en el Salmo, en Santiago 1, Gloria a Dios, en su versículo 19 dice, Todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar y lento en cuanto a ir. ¡Aleluya! Presto para oír. Oír. Porque a veces tenemos tantos oídos para los particulares. Y para los hijos no los cerramos. A veces los hijos quieren gritar, decirte algo. A veces hasta con una rebeldía, algo le pasa. Cuando yo veo a un joven, ¡Jaleluya! En la escuela que está muy rebelde, yo digo, algo pasa. Algo está pasando. Y yo en vez de enfrentarlo me hago amigo de ello. Vamos a hablar, ven. Y cuando ahí se reveló el problema. Por algo el niño está rebelde. De una u otra forma tiene que reflejar, aleluya, su problema. Y mayormente lo hacen con rebeldía, con malcriadeza. Y usted lo único que hace es juzgarle. Y decirle, porque tú, 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 tú. Y ese muchacho no lo aguanta a nadie. Y ese muchacho esto. Y palo con ello y castigo con ello. Posiblemente con una simple conversación usted puede solucionar ese problema. Pero no queremos porque entendemos que siempre nosotros tenemos la razón como padres. Entendemos que nosotros somos bastuta y constitución. Bendito es el Señor. A veces nosotros como padres tenemos que ponernos, aleluya, chiquiticos. Para poder entenderlo a ellos. Aleluya. Es necesario, hermano. Bendito es el Señor. Todo hombre tiene que ser presto, aleluya, para oír. Cuando los padres aplican este principio. La comunicación con sus hijos mejora. Porque usted por cualquier cosita no puede coger una ira. La Biblia dice, aquí acabamos de decir, que usted tiene que ser tardo, lento, para la ira. Cuando usted se vaya a irar, aleluya. Trate de mejor calmarse un poquito. Porque cometemos errores y luego nos estamos lamentando. Bendito es el Señor. Santo eres Dios. Vamos al tercer principio. Gloria a Dios. Disciplina a sus hijos con amor y elogíelos. Aleluya. Disciplina. Aleluya. Este tema que es muy importante. Porque mucha gente dice, no, porque hoy en día no se puede corregir a los muchachos. No se puede disciplinar. Aleluya. Cuando disciplina a sus hijos, debe hacerlo porque los ama. Y quiere que les vaya bien en la vida. No porque se siente decepcionado o enfadado. Tú me decepcionaste. Entonces, aleluya. Y le hacemos un espectáculo. Usted por eso, su hijo no puede ser corregido. Porque puede que usted quiera que su hijo sea abogado y es lo que quiere ser el contador. Una decepción. Porque yo quería que mi hijo sea abogado. ¿Y quién te dijo a ti que él quería ser abogado? Entonces, porque tú te decepciones con eso, no significa que tú tienes que venir a, qué sé yo, a disciplinarlo. A corregirle drásticamente, bendito es el Señor. Disciplinar abarca aconsejar, corregir, educar, castigar cuando sea necesario. Aconsejar es parte de la disciplina. Ay, que yo no le paso paño tibio, yo le entro de una vez. Aleluya. Corregir, usted puede corregirlo sin herirle. Aleluya. O sea, educar y castigar. Hay que castigarlo. No vaya a creer usted que yo le estoy diciendo que no hay que castigarlo. Hay que castigarlo. Pero no maltratarlo. Que le di una golpea. Que lo tuve que llevar al médico después. Eso ya no se usa. Usted lo sabe y yo también. Usted le quita lo que le gusta. Usted le dice, hoy no me sale. Bueno, usted tendrá su forma de cómo hacerlo. Pero recuerdo que usted tiene que hacerlo porque usted quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Porque usted está educando a personas que van a ser grandes en el futuro. Primero usted tiene que creerlo usted para que sus hijos también lo crean. Aleluya. Ahora bien, la disciplina, aleluya, surte un mejor efecto cuando el padre tiene la costumbre de elogiar a sus hijos. Oiga eso, aleluya. La disciplina, usted le va mejor disciplinar a su hijo cuando usted está acostumbrado a elogiarlo. Porque si usted es un padre con batuta y constitución, que usted mañana tarde y noche está corriendo a su hijo, corrige y pleito, y pleito. El día que usted quiera disciplinarlo y le dice, oye, te me quedas ahí y no me sale. O el paseíto que tú tenías, a él eso no le va a causar ningún efecto. ¿Qué va a decir? Total, yo estoy acostumbrado. Eso es lo de siempre. Ah, gran cosa. Eso es lo que me van a decir. Pero cuando usted es un padre amoroso, un padre cariñoso, que elogia a su hijo, oye, felicidades, que bien te fue, excelente y mi hijo. El día que su hijo haga algo mal, que usted tenga que corregirlo, que disciplinarlo, eso le va a doler en el alma. Eso le va a doler de una forma que usted no tiene idea. Bendito es el Señor. Así que usted no tiene que convertirse en un, ¿cómo se llama esta profesora? Aleluya, ¿dónde está José? Porque José fue me decía el nombre de la profesora. De la película, la, 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 ¿cómo? Troncha toro. Usted no puede convertirse en troncha toro. Jamás. Bendito, eso no es su trabajo. A usted no le corresponde eso. Aleluya. Ame a sus hijos. Demuéstreselo en todo tiempo. Aleluya. Y usted va a ver que la disciplina cuando fuera el momento, va a causar grandes efectos en ellos. Y lo van a pensar. Ay no, es que mi papá, mi mamá es tan bueno. Ay mi padre, que tan cariñoso. Ay no, mire, y lo piensan dos veces antes de meter la pata. Aleluya. ¿Por qué es que usted ha sembrado algo tan precioso en ellos? Que es difícil que ellos le vayan a romper el corazón, hacerle una malcria a esa. Bendito es el Señor. Dice el principio bíblico en Proverbios 25.11. Aleluya. Los elogios enriquecen el carácter del niño. Aleluya. Qué chulo cuando te elogian. No solamente al niño, nosotros como adultos. Usted se siente bien cuando lo elogian. ¿Cuántos se sienten bien cuando lo elogian? Nos sentimos bien cuando notamos un elogio. Eso es precioso. Usted se siente honrado. Usted se siente animado. Oye, voy a seguir haciendo la cosa bien porque me gustó lo que el pastor me dijo. Aleluya. Padre, ay gloria a Dios. Usted se siente bien cuando Dios le habla también y te elogia. Eso es importante. Pues vamos a practicarlo con nuestros hijos. Padre, elogielo. Vigile lo que está haciendo. Vigile cada paso. Aleluya. Y cuando haga la cosa bien, dígaselo. Usted nada más no está para corregir. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice, pues hacen que se sientan reconocidos los elogios. Claro está, y valorados. A todo el mundo le gusta que lo valoren. Si busca oportunidades para elogiar a sus hijos, los ayudará a elevar su autoestima. Y les dará un incentivo para que no dejen de hacer que es lo que es correcto. Cuando usted vive elogiando a su hijo, aleluya. Fue como le dije, eso le incentiva a hacer lo bueno. Porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta. No. Pero cuando usted hace la cosa bien y le da un elogio, eso es importante. Y cuando hace lo mal, dice, wow, me pasé. No lo vuelvo a hacer. Aleluya. Bendito es el Señor. Tenemos otro principio bíblico que es en Colosenses 3.21. Aleluya. Para padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. ¿Cuántos padres enchinchadores? Que usted no sea de eso. Que enchinchamos, 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 enchinchamos. Hasta que el muchacho no falte respeto. Hasta que el muchacho se le suben los humos. Aleluya. Santo es el Señor y a veces, y después nos sentimos mal y después le queremos dar golpe. Tenga control, manejense un poquito. Usted corrigió el muchacho. Hágalo. Pero no le siga. Hay que irirín, que irirín, que irirín. Y está de castigo, pero dura el día entero. Hay que irirín, y que irirín. ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú? Hasta que el muchacho se sale de su casilla. Ya tú lo corregiste. Él entendió. Él entendió. Ni siquiera los adultos nos gusta que nos repita mucho la cosa. Porque nosotros entendemos, entiéndelo tú también a Él. No lo saques de su casilla. No lo provoque a iras. Aleluya. Porque después a ti mismo te va a doler. A ti mismo, cuando Él te falte respeto. Aleluya. Y se le suba la ira. A ti también te va a doler. Pero tú debiste evitarlo. Aleluya. Vamos a evitar eso. Vamos a dar el cuarto principio. Gloria a Dios. Ama y respete a su esposa. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Dónde usted está criando a sus hijos? ¿Eso es lo que sus hijos van a aprender? Porque sus hijos no van a aprender de la casa del vecino, del hogar del vecino, de la tía. No, es de lo que usted está viviendo. Es de lo que Él está viendo. ¿Usted sabía que como usted trata a su esposa, su hijo, mañana va a tratar a su esposa también? ¿Usted sabía que como usted trata a su hija, aleluya, posiblemente se va a buscar un esposo que la trate así? O como usted trata a su esposa, aleluya, eso influye demasiado en la vida, en el futuro. Y mañana cuando somos viejitos, queremos vivir aconsejando a nuestros hijos. Tú tienes que ser un buen esposo. Pero mi hija, ¿y qué hombre fue que te buscaste? ¿Y tú qué sé yo? ¿Y qué tú le enseñaste? Dime, ¿a ti quién te dijo que eso se aprende en la escuela? ¿A ti quién te dijo que eso se aprende en la universidad? ¿Eso se aprende en la casa? ¿Es que los valores se aprenden en la casa? ¿El respeto se aprende en la casa? A veces queremos que los profesores les enseñen a nuestros hijos valores. ¿Dónde somos los primeros, aleluya, que no les enseñamos a ellos, que no les demostramos? Y vamos y hacemos mediante la escuela y le decimos a los hijos, tú tienes que respetar a tu profesora. Porque tú tienes que ser respetuoso y tú en la casa, ¿qué le está viviendo? ¿Qué está aprendiendo tu hijo, tu hija? Aleluya. Padre, no se me ofendan, yo los adoro a todos. Pero yo sé que aquí hay muchos padres que tienen todas estas cualidades. Y que hoy en día, aleluya, hablando nosotros en este conversatorio, piensan, gloria a Dios, estoy haciendo un buen trabajo. Bendito es el Señor. No es que la sierva se lo sabe, que no, nada de eso. Es la palabra que lo dice. Santo es el Señor. Es que estamos hablando de principios bíblicos. Estamos hablando de la realidad que estamos viviendo día a día. Porque aquí, porque nadie es ciego. Porque entendemos y sabemos que nuestra sociedad va a la deriva. Aleluya. ¿Cuántas familias disfuncionales? ¿Cuántos problemas en la sociedad que tienen a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos vuelto locos y sin idea? Un muchacho rebelde en una escuela, en la sociedad, en el barrio. No es que el niño decidió ser rebelde. Es que algo le está pasando. Y mayormente algo le está pasando en la casa. Puede estar pasándole por ahí, pero mayormente es en la casa. Y si usted le dedica tiempo, como decía el principio número uno. Usted se va a dar cuenta, usted va a conocer. ¿Desde cuándo mi hijo, mi hija cambió? ¿Desde cuándo, hijo mío? Comuníquese con él. El principio número dos. La comunicación. Usted se va a dar cuenta. El niño le va a hablar. Usted va a saber. Si tiene que disciplinarlo. El principio número tres. Pues usted lo hace. Aleluya. Santo es el Señor, pero no nos cuidemos de nuestros hijos. Aleluya. La forma de tratar un hombre a su esposa tendrá un gran impacto en sus hijos. En un libro sobre desarrollo infantil. Aleluya. Es un libro. Aleluya. Que habla sobre esto, del desarrollo de los hijos. Gloria a Dios. No vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del principio bíblico. Principio bíblico. Esposos. Continúen amando a sus esposas. Que cada uno de ustedes, individualmente, ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Aleluya. ¿Qué usted cree que si usted es un buen esposo, su hijo, ¿qué va a hacer mañana? Un buen. Un buen esposo. Un buen ciudadano. Un buen joven. Un buen ser humano. Aleluya. Un buen profesional. Un buen empresario. Un buen líder. Es que nos llenamos la boca de decir que la sociedad está podrida. Y no es que la sociedad está podrida. Es que nuestros hogares están podridos. Es que los resultados que estamos trayendo afuera a la sociedad. Aleluya. Están dañados. Y eso debe empezar por la casa, esa restauración, ese cambio, esa transformación. Bendito es el Señor. Vamos al principio número 5. Le doy la gloria al Señor porque ahorita no podía casi hablar de una tos y Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. 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 Principio número 5. Enseñales con el ejemplo a amar a Dios. Enseñale con el ejemplo a amar a Dios. Los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a sus hijos un preciosísimo legado. Aleluya. Una relación íntima con su Padre Celestial. Enseñarle. Aleluya. Eso es tan lindo. Enseñarle con el ejemplo. Porque que yo hago con decirle al niño. Tú tienes que ser cristiano. Porque tú esto y yo te impongo y te digo y te digo. Pero yo estoy haciendo otra cosa. Y el niño no va a hacer. Aleluya. Lo que tú le digas que tú hagas. Que haga. El niño va a hacer lo que tú haces. Lo que tú haces es lo que el niño va a hacer. Cada vez que dé. Padre. Cada vez que usted dé un paso. Cada vez que usted vaya a decir una palabra. Piense que sus hijos lo están escuchando. Y que los hijos son como una esponja. Que todo lo que van escuchando y viendo lo van adquiriendo. Y después se van a convertir en su copia. Bendito es el Señor. Tras décadas de duro trabajo y sacrificios. Para criar a seis hijos. Antonio. Esto es una pequeña historia. Antonio. Aleluya. Que es testigo de Jehová. Aleluya. Recibió la siguiente nota de una de sus hijas. Querido papá. Solo quiero darte las gracias por haberme enseñado desde niña a amar a Jehová a Dios. Al prójimo y a mí misma. El legado. Mi papá. Todo el tiempo nos enseñó el amor a Dios. Esos valores. Que hoy mi papá no está. Y hoy yo soy una señora. Yo yo soy. Ya usted sabe. Por donde ando. Y tengo mis hijos. Pero este legado está en mí. Y eso no me lo puede quitar nadie. Ni nada. Aleluya. Bendito es el Señor. Que usted le deja una impresa de todo tamaño. Eso se puede ir a pique. Pero lo que usted siembra en la vida de sus hijos. Eso no se lo va a quitar nadie. 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 Así que vamos a enseñarle. A darle a nuestros hijos lo mejor. Padres. Vamos a jugar el rol. Tal cual nos corresponde. Vamos a dar lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor no es la casa que tú puedes darle. No es la buena comida. El buen buffet que tú puedes darle. Lo mejor es los valores. Los principios. El amor. La dedicación. La atención. Que tú puedas darle a tus hijos. Porque ellos mañana pueden construir la casa de sus sueños. El vehículo de sus sueños. Aleluya. Comer lo que ellos quieran. Tener la prenda que quieran. Vivir la vida a su antojo. Pero todo eso perece. Todo eso es pasajero. Vamos a enseñarle los valores. Que mañana ellos pueden tener lo que sea. Pero esos valores están ahí en ellos. Eso es demasiado importante. Vamos a enseñarle a amar a Dios. Que lo poco que tenemos. O lo mucho que tenemos. Es porque Dios nos lo dio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quiero que hagamos una pequeña dinámica. Bendito es el Señor. Aleluya. Yo sé que aquí hay muchos padres. Que tienen a sus hijos en este lugar. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Dele una adoración al Señor en este momento. Adore a Dios en este momento. Usted vino a adorarle. Usted vino a bendecirle. Usted vino a exaltar su nombre. Dele una adoración en este momento. Aleluya. Porque usted está en este lugar. Porque Dios lo trajo. Porque usted está en este lugar. Para la gloria y honra del Señor. Porque usted tiene unos buenos hijos. Porque Dios se lo dio. Así que denle una adoración. Aleluya. 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 Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Si usted tiene a su hijo en este lugar. Aleluya. Busque a su hijo donde está. Y denle un abrazo. Aleluya. Busque a su hijo donde quiera que usted denle un abrazo. Si usted tiene que pedirle perdón por algo. Si usted tiene mucho que no le dice te amo. Pues dígaselo en este día. Que un abrazo de su hijo o de su hija. Es lo mejor que usted puede darle. Es la bendición que usted puede recibir. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Abraza a tu familia. Abraza a tu familia. Abraza a tu familia en este momento. Aleluya. Que Dios le plujo que estemos aquí hoy. Aleluya. Que este no sea un día de padre. Porque voy a recibir un regalo. Que este sea un día de padre. Aleluya. Porque si estoy haciendo algo mal. Hoy yo me voy a disponer a cambiarlo. Hoy yo necesito una transformación. Y solo Dios puede dármela. Solo Dios puede transformarte. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Aleluya. Dile cuánto le amas. Aleluya. Si hay alguien que tú consideras como un padre. Pues abrázalo también. Abrázalo. Bendito es el Señor. A su nombre. A nombre de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Y vamos a dejar el pastor por este lugar. Gloria a Dios. Santo tú eres Dios. Dios le bendiga de verdad. Padres bendiciones mil. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana. Rosa Iris. Con este precioso mensaje. Tomen asiento un segundo hermano. Por favor. Saben que yo no duro mucho después. No hablo mucho. Amén. Pero quiero reiterar bendiciones. A todos los padres. De verdad que sí. Esos padres ejemplares. ¿Verdad? Como dije en un video que colgué esta mañana. Esos padres que son capaces de mirarle los ojos. A sus hijos. Porque se comportaron bien. Me daba mucha pena de. Vi que pasaron por la noticia. De esos ancianos que están en un asilo. Amén. De San Francisco de Asís. Donde lloraban hermano. La lágrima. Caía al piso. Porque tienen tiempo que sus hijos. No van a visitarlo. Algunos. Posiblemente por su comportamiento. ¿Verdad? Sembraron eso. Pero también hay hijos que son de leales y rencorosos. Ojalá que todos los padres que están aquí. Amén. Pues. Quien sus hijos. Por sendero. De camino. Que mañana. Puedan agradecerle. Vamos a presentar a un niño. Y ya terminamos. ¿Verdad? Yo sé que el culto se ha detenido un poco. Y hay muchos niños. Pero denme en unos minutitos. El hermano. Quiere presentar. A sus criaturas. Que pasen por aquí. Por favor. Y ya terminamos.